Creemos que estamos en alerta máxima y la situación es límite, límite, si las barrancas del río están ahí, al límite de que el río desborde, se está tratando de defender lo que es el mudo de contención que se hizo encima del desagüe de Barrio Jardín, que bueno, el agua hace lo suyo y busca de salir. Se están trabajando sobre los desagües que ya se bloquearon para que el agua no filtre. Se va a cerrar ahora el desagüe de calle Cucumán y Sarmiento, para lo cual se va a anular esa calle entre Salta y Cucumán, calle Sarmiento, calle Salta y Cucumán, en la pasarela. Bueno, las pasarelas están anuladas desde ayer. También tenemos todo previsto por si, cuando decimos que estamos preparados para lo peor, no queremos ser alarmistas, pero tenemos que estar preparados por si el agua sale inunda un barrio e ingresa a alguna vivienda, tenemos que tener todo eso organizado por si hay que evacuar gente. Los cuatro puntos de evacuación, ya lo dijimos, el Club Argentino, el Club San Vicente, el River y se sumó ayer el Club Talleres también, que bueno, porque está en otra zona. Está previsto que bomberos hagan la primera extracción de la gente de las viviendas que están inundadas, con cuatro botes de goma que ha cedido gentilmente Diego Pardo y José Serra, que eso nos va a permitir rescatar mucha gente a la vez, con vehículos de alguna altura determinada para poder ingresar, traer a esta gente a un lugar seguro y a partir de allí la Municipalidad y Acción Social se hace cargo para llevar lugares de evacuación con los colectivos, con lo que se tenga en ese momento, la tráfico de tránsito y demás. Para lo cual le hemos pedido colaboración al Radio Club de Belville, para que si hay corte de luz prolongado, corte de energía eléctrica prolongada, nos vamos a quedar sin celda de celular y nos vamos a incomunicar. Entonces, los medios de comunicación alternativos que tenemos los bomberos no van a alcanzar para todo. Entonces, por eso le hemos pedido al Radio Club que nos den una mano en esto, destacando gente de ellos en cada uno de los lugares de evacuación, como así también en los móviles que va a trasladar la gente para que estemos bien coordinados en ese tema. Porque eso por allí lleva premura, cuando el agua ingresa es rápido, acá, allá, entonces necesitamos tener una buena coordinación. Te vuelvo a repetir, estamos en alerta máxima, no ha salido el agua por ningún lado de las barrancas, no ha evacuado, no ha ingresado el agua a ninguna vivienda por el momento, esperamos el pico máximo en las últimas horas de hoy, primeras horas de mañana, para lo cual hace tres o cuatro días que tenemos guardia las 24 horas, están trabajando y le pedimos la colaboración a la gente. La gente que no tenga necesidad de circular por la ciudad, que no lo haga, ni mucho menos arrimarse a los lugares que donde está delimitado el peligro, no corten la cinta, no corran las vallas, si hay agua en el lugar donde tiene que pasar, que lo haga a mínima velocidad, y si tiene realmente que salir, que tome todos los recaudos y las precauciones necesarias, y que siga los medios. Los medios que hemos preparado aquí en la salita de prensa, para que tengamos la comunicación directa con la comunidad a través de los medios, de todos los medios que puedan colaborar, es fundamental para nosotros, porque por allí a través de las redes sociales se distorsiona la información, y es allí donde generamos por allí pánico o lo que sea. A través de los medios, le hemos pedido a todos los medios que nos puedan dar una mano en esto, que lo hagan. ¿Y cuánto se calcula que ha crecido con respecto a la última creciente, el río? Hasta el momento ha crecido, desde el último sábado, que es el pico que había hecho el sábado último, unos 35 aproximadamente, 32 centímetros, como están corrigiendo, 32 centímetros más, y se espera un medio metro más aproximadamente. O sea que en total... Que vuelvo a repetir, se ha generado este pulmón allí en Vallesteros, que puede descomprimir a la ciudad, pero no lo saben. Por eso nos estamos preparando. ¿Y en total cuántos metros serían? Y en total va a superar los 7 metros en la ciudad de La del Vista, si es así realmente, si sucede esto, ¿no? Y es lo que también tiene previsto la provincia, a través de unos partes oficiales que he visto. 8 metros y medio me decían. Sí, pero 8 metros y medio, cuando nosotros hablamos de 8 metros y medio es a partir del lecho, porque tenemos una regla instalada en el puente de Sturlan, que es a partir del lecho, del río, de allá abajo. Entonces, son hasta el momento lo que decíamos recién de que ha crecido el río. Está casi llegando a los 7 metros. Es lo que está llegando, o la próxima hora va a llegar. Y las personas que puedan auto evacuarse también, que lo hagan, ¿no? Claro, esto... Por eso es que se dio la alerta temprana. La alerta temprana es para esto, para prever un montón de cosas. Si uno vive en un edificio y tiene una persona discapacitada, que prevea, si se va a quedar sin luz y eso va a ser todo un engorro, puede llevarlo a la casa de un familiar, un amigo y demás. Por eso es que se dio esta alerta temprana.